No, a la derecha, más bien, a la derecha, un poquito más. Pero, muchacho de Dios, no tanto, más bien hacia la izquierda. Pero, muchacho de Dios. Mire, don Anulfo, con todo el respeto que usted se merece, yo tengo que entregar un montón de paquetes, no tengo tiempo. ¿Por qué mejor usted no lo pega? Gutiérrez, mi amorcito, digo, mi jefecito, ¿no va a acomodar ese rótulo? No. Él no está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajos. Tranquila, amadita, no se preocupe. ¿Y si le pago algo extra? A ver, ahí estamos hablando el mismo idioma. ¿De cuánto será lo que estamos hablando? Eh, me sirve, me sirve, esta platita me sirve. Yo entonces le voy a pegar el rotulito antes de irme a repartir paquetes. Ahí lo quería, eso, a la izquierda. Ajá, sí, sí, sí. No, a la derecha. Ah, a la derecha. Siga a la derecha, siga, 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 siga. Ya no, el codo no me da, no. Siga, 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 siga. A la perica, se cayó. Llevamos lo que será donde sea. El peluche de la novia y hasta un perro con correa. Su paquete está seguro en nuestras manos. Las cenizas del abuelo, un racimo de banano. Un kilo de tomate es una bolsa de marista. Nuestros bordados de los baños, los recuerdos de un quince años. La peluca de la suegra, una base de milla negra. Donde que llegue, llegue es nuestro lema, siempre en la oficina. Yo soy rebelde porque el mundo aún me echó así. Porque nadie me... Ay, pobrecita, Serafín. No se preocupe, Esperancita. ¿Sabe qué me dijo el doctor? Que el brazo me iba a quedar con toda la pata. ¿A mí? Aunque viéndolo bien, las patas mías están torcidas. Pero usted no se preocupe que yo lo fui. Ay, 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 yo lo fui. Hay que me ver y siempre... Vaya, vaya, vaya. Pero mire quién anda por aquí. Ajá. Me contaron que se accidentó. Y como por qué no se fue para la casa. Recuerde que el reglamento prohíbe que una persona incapacitada esté en las instalaciones. Pero, Sandro, yo me fui para el hospital y después me fui para la casa. Pero estando en la casa me sentía como solo, triste. En cambio, aquí en la oficina me siento acompañado. Y en serio, es que en la casa, no, me siento muy inútil. Más. Ah, no. No, mentira. No, mentira. Mira que hoy me calentó la sangre. Porque si hay una persona que trabaja en esta oficina, este es Serafín. Más bien, yo no sé cómo van a hacer ahora con ese reguero de paquetes en la bodega. Sí, bueno, tienes razón. Serafín, espero que se recupere muy pronto. Y por favor, si se queda por aquí, no distraiga a los que sí estamos trabajando. Vaya, vaya, vaya. Y recuerden, desorden que veo, desorden que sapeo. Ya. Vas. Venga, siéntese que yo le voy a a sentir un cafecito. ¿Y cómo fue que se cayó Serafín? Como se cae cualquier cuerpo no gaseoso. De arriba hacia abajo. Ah, ok. Ok. Este es el mejor lugar. ¿Ok? ¿Le parece? Sí, sí, claro, claro. Listo, entonces vos te pones aquí. No, aquí. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Ves? Aquí. ¿Y estás seguro que esto va a funcionar? Sí, claro, claro. ¿Qué fue lo que nos pidió Karina? Que hiciéramos publicidad para la empresa en redes sociales. Exacto. ¿Y qué mejor publicidad que un buen comercial con buena música y un baile pegajoso? Si usted lo dice. Sí, yo lo digo. Ok, ¿listo? No. Sí, 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 Wilbur, sí. Sí, sí. Ya no se llaman mucho. Ok. Ah, no, perdón. ¿Listo? Quiere que su producto vaya a todo lado. Venga, Paquetex. Venga, Paquetex. Quiere que su producto se vaya volado. Venga, Paquetex. Venga, Paquetex. 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 Sí, Paquetex. Yeah. Yeah. Paquetex. Bien, bien. Ahora, explotar las redes. Yeah. 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 Perdón. Perdón. Uy, cada día más cajas y nosotros sin repartidor. Qué chucho. Vea todos estos paquetes sin entregar. Hágame el favor y se consigue alguien que entregue todo esto. Ah, qué pena, don Arnulfo. Pero eso tendría que hablar usted con Karina, porque ahora es ella quien decide. ¿Cómo fue? Aquí el único que decide soy yo. Ahora y siempre. Sí, Karinita, lo que usted decida, pero ¿cómo vamos a hacer con las entregas? Según yo recuerdo, usted es el culpable del accidente de Serafín y se tiene que hacer responsable, don Arnulfo. Además, nosotros no podemos estar gastando dinero en contratar a otra persona. Sí, pero yo... Felicitaciones, don Arnulfo. Es usted el nuevo repartidor de paquetes. ¿Yo? Pero si yo soy el jefe y el jefe... ¿Yo? El tiempo a premiar. ¿Por qué yo? Jefecito, jefecito, ¿en qué momento va a ir usted a repartir todas las encomiendas? La gente está... Llame, que llame, que llame. En eso estoy, pero es que estoy viendo que son muchas cajitas. Sí, son bastantes como para llevarlas en la bici y moto. ¿En bici y moto? Es broma, mejor va en su carro. Amadita, yo con mi trillo no podrá ir a dejarla. No, bebé. Digo, no, don Arnulfo. Él en este momento anda visitando unos clientes nuevos. ¿Y Chacón? Está ocupado promoviendo la empresa en redes sociales. Paquetes, paquetes. Paquetes. No, 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 no. No puede ser. ¿Cuántas llamadas? 80 llamadas y 50 Whatsapps en menos de 15 minutos. Un éxito total. No, 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 Wilbur, no. No es un éxito. Un éxito sería si todas esas llamadas fueran para enviar paquetes por paquetes, pero no para animar baby showers. Uy, entra un nuevo Whatsapp. Y esta vez no es para animar un baby shower. ¿Ah, no? Dice que ¿cuánto cobramos por animar una despedida de soltera? ¿Cuánto se podría cobrar? Bueno, yo ya tengo experiencia. No, 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 no animamos despedidas de soltera, señora. Hay que darle sen. Ah, sí. Voy a darle mi número a la señora. Tan pequeño es, tan frágil es, sin mí lo sé, ya no puede ni comer. Ay, qué horror, yo le ayudo. Ya será fin, yo le ayudo, vea qué rechazo me está haciendo. Pero venga, 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 yo le ayudo, venga. Ay, será fin, por Dios. Venga, vamos a hacerle unas comidas. Ay, será fin, tampoco me disculpa porque, o sea, yo tampoco voy para tanto. Qué bárbaro, vamos. El avioncito usted nada más abre. Venga, 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 venga. Ajá, sorprendidos en pleno aterrizaje. ¿Cómo ha cambiado esta oficina? Desde la división de poderes, todo se ha convertido en un completo caos. El jefe se convirtió en repartidor. El repartidor en pista de aterrizaje. Y la que limpia en avioncito. ¿Qué sucede en esos casos? Ahí es cuando las personas con liderazgo sobresalen. Y es por eso que hoy asumo el reto que me da el destino y les digo, basta de vagamundiar y nos ponemos a trabajar. No se preocupe, ya casi le llega su paquete. Claro, con gusto. Y en la bodega hay más. ¿Quién me iba a decir a mí que a estas edades iba a estar en esto? ¿Verdad? ¿Cómo nadie tampoco se iba a imaginar que Karina iba a ser mi jefa? ¡Uy, qué chichón! ¡Claro! ¿Y por culpa de quién? ¡Por culpa suya! ¡Sí, por culpa suya! Por hacer malos negocios con su exesposa. Perder el 50% de las acciones de la empresa. ¡Uy, no, qué chichón! ¡Vaya! ¡Que le vaya bonito repartiendo! ¿Ves? Ahora el mensaje está claro. ¿Por qué? Porque hay un reloj. ¿Qué dice? Que entregamos sus paquetes a tiempo. ¿Usted cree que eso va a funcionar? Claro, claro, claro. Claro, Wilbur. Va a ser un éxito. Vos como la lagartija vengadora. Y yo rapeando. Vamos a romper las redes. ¡Sí! ¡Contra el mal! ¡La lagartija vengadora! ¡Sí, sí, claro! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Va, ven, chiqui, chiqui! Ya, 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 ya. Nos estamos grabando. ¿Listo? Sí. Ok. Quiere que sus paquetes lleguen al momento. Venga, paquetex. Venga, paquetex. Quiere que sus paquetes lleguen al momento. Venga, paquetex. Venga, paquetex. Paquetex. ¿Dónde vencemos el tiempo? Paquetex. El rey de las entregas. Paquetex. Paquetex. Te lo dice. ¡La lagartija vengadora! Y Carlos G. Ya, 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 ya. Eso no va. ¡Corte, corte! Repuesto CSA. Ya se fue. ¿Un acordeón para el trío Los Ranchos? Eso sigue en la bodega. ¿El paquete para doña Inés? Urge llevarlo. Ay, ya lo he hecho. Ay, se siente bien, don Arnulfo. Sí, bien. Bien hecho, leña. ¡Don Arnulfo! ¿Qué pasó? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué la gente podría pensar que animamos fiestas infantiles? Bueno, tal vez porque solo hacemos cosas ridículas. No, no, Wilbur, no son ridículas, son vanguardistas, son innovadoras, son... Tiene que, tiene que ser, tiene que tener esa, esa... Claro, claro. No caja. No, 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 espérate, claro. Porque no se me ocurrió antes. Con esta idea ya nadie va a pensar que animamos fiestas infantiles. Ok, vos metiste aquí. Yo me... ¿Para qué? Para, para... Metiste, metiste. Ok, yo canto hacia... Vos metiste. ¿Qué haces? Metí. No, no, espérate, no, espérate. Voy. ¡Dentro, dentro de la cama! Con mi flow característico. Y entonces voy... Ninguna fiesta animamos, solo paquetes entregamos. Y hasta un alfiler a su casa le llevamos. ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡No! ¡Mira mi piex! No, el piex lo metex, lo metex aquí. Lo que sacas es el alfiler. Pero... Ok, te voy a traer el alfiler, ¿ok? Ven. Tienes que meterte, no te puedes ver. Ven. Anda practicando, ok. ¡Métete, métete! Según mis cálculos, aquí no entro. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. ¡Ay, ay, ay! Todo es mejor si estamos juntos los dos. ¡Serafín! ¡Ay, qué dicha que lo encuentro! ¡Y ya, don Arnolfo! ¿Qué le pasó? Parece que se lo chupó la bruja bien hecho leña. No, y lo estoy. Serafín, necesito que me ayude entregando este paquete para una persona que es muy, pero muy, muy, muy importante. Y no puedo dividirme en dos. Miren, lo que pasa es que, don Arnolfo, yo con mucho gusto le hubiera ayudado hoy, pero como usted puede ver, yo no puedo manejar. Bueno, pero no se preocupe, no se preocupe. Usted no me lo está preguntando, pero igual yo opino, si es tan importante, pues yo lo puedo llevar. Ve que todo tiene solución. Bueno, tiene usted toda la razón. Yo por un buen amigo, yo me sacrifico a usted, ¿verdad? Y más si ese amigo, pues, brillara un poquito. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo diría. Esto me sirve, esto me sirve. Por aquello sí. Bueno, bueno, pero cuidado con una torta. Ay, no, tranquilo, vaya, vaya. Y usted no se preocupe, Serafín, que yo manejo muy bien. Ey, opa. Súbete a mi moto, nunca has conocido. Ok, Wilbur, entonces cuando yo termine de rapear, vos sacas el... Wilbur, Wilbur. Wilburcito, Wilburcito. Don Anulfo, Don Anulfo. Sí, señor, solo tenemos un pequeño retraso, pero no se preocupe, que su paquete ya va en camino. Amadita, 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 no, 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 Amadita, Amadita, pero Amadita, no me deje solo en esto, Amadita. Ay, chocón, suéltame, ¿qué le pasa? Amadita, póngame atención, póngame atención, Amadita, póngame atención. Esto es serio, esto es serio, póngame atención. Sí, sí, hable ya. Dígame, escúcheme, no me hable encima, escúcheme, por favor. Escúcheme, doña, eso es Don Anulfo, es cierto que Don Anulfo se llevó la... Escúcheme, Don Anulfo, se llevó los paquetes que estaban en la bodega. Ay, sí, no se iban a quedar ahí, ¿por qué? ¿Pasa algo? Sí, se llevó a Wilbur dentro de una caja. ¿Qué? ¿Qué? A mí sí me ocurrió, él se metió solo, pero cuando... O sea, lo que quiero decir es que Wilbur se metió en una caja y Don Anulfo se llevó a Wilbur dentro de la caja. ¿Qué? ¿Sí? Amadita. Ay, sí, es cierto, Don Anulfo se llevó todas las cajas y no contesta el teléfono. A ver, a ver, Amadita, ¿usted sabe la ruta que iba a seguir Don Anulfo? ¿Sí? Bueno, como usted es el culpable de todo este enredo, Carlos, usted va a seguir esa ruta y va a recuperar a Wilbur. Ok, ok, ok. Hola. ¿Y cómo? ¿A qué se debe esta reunión a la que no fui convocado? Sandro, acompaña a Carlos, por favor. ¿Cómo? ¿A visitar a otro cliente? No, es una misión. Se llama Rescatando al Soldado Wilbur. Venga. Pero ya, ya, ya. Perfecto, ya casi vamos a comenzar, Doña Inés. Sí, porque se nos va a hacer tarde. Sí, vamos al aire, atención. Permiso, permiso. Un momentico, antes de que vayan al aire, es que fíjese que nosotros le tenemos que entregar un paquete a una señora, Doña Inés. Inés, sí. Bueno, sí, ahí está Doña Inés, pero por favor, rapidito, que vamos al aire. Sí, pero tú le quítese para ir, a ver, a ver. Ay, santo Dios, vea cuánto Doña Inés es. Ay, no puede ser. Gracias, gracias, qué amables. Ay, pero, ¡ay, qué ilusión! Doña Inés Sánchez. Sí, muchas gracias. Gracias, pero yo estaba esperando el paquetito, así que sí debe ser para mí. Sí, sí, muchas gracias. Mire, Doña Inés, para mí es todo un honor conocer a la dama de la televisión. Igualmente para mí, muchas gracias, pero ya vamos a grabar. Mire, déjeme decirle, ay, no puedo ni respirar, que yo siempre he sido su mamá. Que Álvaro tiene cuatro, cuatro récords guiles. Muchas gracias, muchas gracias. Vea, dígame una cosita, así, ya que estamos así como en familia, usted casualidad no necesitará una cantante así como yo. Oye, ¿por qué? Usted canta bien, tiene talento. Sí, pero Oata Inés tiene talento de sobra, yo se lo recomiendo, hágale una prueba, rápido. Ay, sí, sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, haga la prueba, haga la prueba. Háganme los cojones. Ay, Dios mío, me previó otra vez. Adiós, amor. Me voy de aquí, esta vez para siempre. Pero sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós, amor. Mira, 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 adiós ustedes, porque tenemos que salir al aire, por favor. Hay que salir al aire. Bueno, está bien, entonces, antes de salir al aire, pero eso sí, una fotito, una fotito con doña Ginés, agarra y sirva para algo. Tómeme la foto ahí rápido. Ah, no quería pollo. Sí, quiero pollo, pero primero una fotito con doña Ginés. Exactamente, y al pastor, porque frito nos cae mal. Sí, sí, sí. Ay, qué bello. Tómala, tómala bien, ahí puse, puse ahí. Tres, dos, uno. Bien, gracias, por favor. Gracias, necesitamos comenzárselos. Con permiso, por favor. Qué linda la rocha, finísima. Yo la llamo, yo la llamo. Mucho gusto. Mucho gusto. Cuídese, cuídese ese brazo. ¿Alguna otra cosita que se le ofrezca, caballero? Sí, que sirva para algo y guarde el paquete de la señora. Mucho gusto. Mira la hora que es, vamos. Qué pena, doña Ginés, disculpe. Bien, vamos al aire. Pobrecito. Tres, dos, uno, al aire. ¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes en nuestro programa de Teleclub. Me da mucho gusto que no. Carlos, ¿qué es este desorden? Un mono, ropa por todo lado, maletines. Una pantaloneta sucia. ¿Quién le anda una pantaloneta sucia en el carro? ¿Qué desorden? Sandro, ya, déjala a la legadera. Empujémonos en lo importante. Sí, aquí a la derecha, aquí a la derecha. ¿No es? No, vas a seguir directo, a la derecha. Vamos. ¿A quién se le ocurre remeter a Wilbur dentro de una caja? Solo a vos. Era parte de una campaña publicitaria. Es que en esa oficina pasa con nada. ¡Ey! ¡Calitos! El reglamento prohíbe expresamente frenar de golpetín. ¡Ey! Oíme, ¿ese no es don Arnulfo? ¡Qué ilusión conocer a doña Inés, ¿qué le iba a decir? Jamás me hubiera imaginado yo que era doña Inés Sánchez. ¿Y ya? ¿Qué es este desorden? Claro, como no son ellos los que limpian. Sí, tienes razón, ¿verdad? Sí, te vas a ponerla aquí. Ay, ve. Este, Esperancita, este, muchísimas gracias por todos los chineros de hoy. Sí, y la verdad que fue para mí muy bonito acompañar a todo el día. Ay, con mucho gusto, placer. De verdad que sí estoy agradecido. ¿Usted se dio cuenta que esa caja se acaba de mover? Por supuesto, Serafín, que me dé cuenta. Este, ¿y por qué no va a ver? ¿Y por qué yo vaya usted? ¡Vámonos dos! ¡Vámonos dos! ¡Serafín! ¡Yay! ¡Vaya usted primero, porque manda a mí! Voy. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Se volvió a mover! ¿Qué? ¡No pasa! Oye, yo quiso usar con la mano que la tengo aquí a este lado. ¡No, no! ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Estoy siempre haciendo lo mismo! ¡Se queda con eso! ¡Vacá! ¡Vacá! ¿Seguro es que me veo muy cajudo? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? No se la escucha. ¿Cómo se va a escuchar si está dentro de Carlos? Sí, está adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Claro. Se trajo. Karina. Hola, Karina. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No, Carlos. ¿Dónde? ¿De verdad? Ok, ok, ok. Gracias. Oye, no se la... No se trajo, don Armolfo Wilbur. Está en la oficina. Qué bueno que están aquí. Yo sabía que mis muchachos no me iban a fallar. Pasemos cajas al otro carro. ¿Pasar cajas? Sí, pasar cajas. ¿Qué cajas? A pasar cajas. ¿Qué cajas? Ok, Karina. Mira. Mire. Mire. Doña Kari. Kari, la jefa. Acá... Acá está el video que le prometimos. Lo que te promet... Lo que le prometimos el video. Quiere que su producto llegue a todo lado. Venga Paquetex. Venga Paquetex. Que desde el empleado más sencillo hasta el jefe. Nos preocupamos porque su paquete llegue seguro. Venga Paquetex. Venga Paquetex. Yo, yo, yo. ¿Y? Sí o no es un éxito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Paquetex. Yo, yo, yo. Ah, la gente jamás podría pensar que somos animadores de fiestas o baby showers o despedidas de solteros. No, 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 no. No. Se ve que somos una empresa seria. Ya. ¿Y cómo se está moviendo el video en redes sociales, Wilbur? Eh... Bueno... Este... Muy, muy bien. Simplemente que hay un detalle. ¿Cuál? Que la gente piensa ahora que somos una banda. De contrabandistas. ¿Qué? Sí. Es lo que piensa. Es lo que interpretamos. No, no, no. Cari. Cari. Cari, pero... La lagartija vengadora y Carlos G. ¿Aquí? No. No entra. No entra. No entra. No, es que... Suave, suave. Ya no puedo... Y la panza no me da. Esto tenía pegada. La panza no me da. Que hay aquí un reloj. ¿Qué dice el reloj? Que nosotros en... Que se baja. Uuuuh. 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 S... Chiena... 19. Toma... 24. No, 4. No me pongan atención. UUuuuh. Uuuuh. ¿Usted está viendo a través de su pantalla? Somos... Qué mejor manera de cerrar este capítulo con este blooper.